¡El tanque Nefa va a buscar la chapa! ¡Ahí se la muestran! ¡Última vuelta! ¡Dentense moras en Radio Provincia de Buenos Aires! ¡Anarofi lo quiere atacar a vuelo! ¡Pero lo importante está arriba! ¡Lo importante está en la máquina número dos! ¡El tanque Daniel Nefa! ¡Este es Chevrolet Blanco! ¡El de cinco saltos al de Río Negro! ¡No! ¡Quiere gritar! ¡Quiere ganar en el Roberto Maura! ¡Jesús Ortiz! ¡Viene Nefa liderando esta carrera para buscar otro triunfo después de cuatro meses! Mientras en mitad de pelotón Carabajal y Landa siguen peleando mano a mano. Atención con Boero que venía perdiendo rendimiento y Panarotti lo venía trayendo cortito. No puede sobrepasarlo todavía pero atención porque el de Martos Med por ahora se sube al podio. Segundo Carabajal y viene el tanque para aplastar a sus rivales y se dice a los más altos del podio. ¡Viene el tanque cargado de dinamita! ¡Cargado de gloria! ¡Viene a buscarla de cuadro Daniel Nefa! ¡Estuvo aquí en la cabina de transmisión de Radio Provincia! ¡Transita la olla! ¡Ahí vamos a ir con Sergio Fornia a su voz! ¡Viene a paso firme el tanque! ¡Ahí viene vestido de guerra! ¡Se va a disfrazar de victoria! ¡Va a defender la de cuadro por sobre el capot! ¡Del de cinco saltos! ¡El de Río Negro! ¡Ya hace el último curvón! ¡Viene a la recta principal! ¡Gana el tanque! ¡Gana el tanque! ¡Gana el tanque! ¡Gana el tanque! ¡Gano, gano, 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 gano! ¡Pero el tanque Daniel Nefa! ¡Festeja la quince! ¡Festeja Río Negro! ¡No!